Música Hola, soy Carlos y les voy a enseñar cómo funciona el microscopio y sirve para los bichos más pequeños porque si no, no se ve y se puede subir y bajar por eso tenemos esto y la luz, porque si no, no se puede ver y esto sirve para el modelo como un quielo de modelo para que así se vea mejor y ya ves Música